Informática es una palabra de origen francés formada por la contracción de los vocablos información y automática. La informática es la ciencia que versa sobre la adquisición, almacenamiento, representación, tratamiento y transmisión de la información de manera automática mediante máquinas denominadas ordenadores o computadoras. El término información tiene en informática un significado amplio y hace referencia a un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas. El ordenador o computadora es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida. Todas estas operaciones se realizan sin intervención humana, bajo el único control de un conjunto de instrucciones o programa previamente almacenado en el ordenador. Los ordenadores electrónicos actuales tienen una historia relativamente reciente que se remonta a unos 70 años. No obstante, los seres humanos siempre han buscado tener dispositivos que les permitieran efectuar cálculos precisos y rápidos. El nexo de unión entre ambos hechos es la existencia de muchos precedentes mecánicos y electromecánicos de los actuales ordenadores. Los primeros instrumentos de ayuda al cálculo de los que se tiene noticia son huesos utilizados para representar cantidades y que fueron empleados por el hombre de Cromañón hace unos 25.000 años. Resulta especialmente llamativo un hueso descubierto en África y datado hace 10.500 años que parece representar los números primos 11, 13, 17 y 19. Fueron los sumerios hace unos 4.000 años los primeros en desarrollar un sistema de numeración basado en la posición de los dígitos. La invención de tales sistemas fue un avance fundamental ya que permite realizar cálculos de manera sistemática y sencilla. Hacia esa misma época distintas civilizaciones andinas desarrollaron un sistema de representación de información contable denominado Kipu. Se trataba de conjuntos de cuerdas de colores con nudos de tal manera que los colores y la posición de los nudos representaban distintas cantidades. También se atribuye a los sumerios la invención del ábaco aunque otros historiadores afirman que se inventó en China. No obstante, el ábaco tal y como se conoce en la actualidad surgió hace 2.500 años en Egipto. Se trata de un instrumento consistente en un marco de madera con cables horizontales que atraviesan bolas agujereadas que de este modo pueden desplazarse de izquierda a derecha y viceversa. Con este instrumento es posible realizar a gran velocidad cálculos relativamente complejos y su uso aún perdura. En 1274 el mallorquín Ramón Llull ideó dispositivos mecánicos para realizar demostraciones lógicas. Estos dispositivos constaban de ruedas concéntricas que podían generar diferentes combinaciones de símbolos y palabras. Hacia 1500 Leonardo da Vinci diseñó un dispositivo que aparentemente podría ser una calculadora mecánica capaz de realizar sumas y restas. Sin embargo, estos diseños no se descubrieron hasta 1967 y no está totalmente claro que Leonardo realmente quisiera construir una calculadora. En el siglo XVII el creciente interés en Europa por los nuevos avances científicos impulsó a algunos inventores a desarrollar métodos para simplificar cálculos matemáticos. Así, en 1614 John Napier inventó los logaritmos que permiten sustituir las multiplicaciones por sumas y las divisiones por restas. Poco después, en 1622, William Oshred desarrolló la regla de cálculo a partir de los principios de Napier. En 1624, Wilhelm Schickart, astrónomo y matemático, inventó una calculadora mecánica para las cuatro operaciones básicas. Schickart nunca llegó a construir su máquina, aunque sí se han construido modelos a partir de sus notas. En 1642, Blaise Pascal creó en París una máquina para sumar cuyo funcionamiento se basaba en el uso de las ruedas dentadas y era muy parecido al sistema de los cuentakilómetros que utilizaban antiguamente los automóviles. En 1671, Leibniz, inspirado en parte por las ideas de Ramón Llull, construyó una calculadora mecánica también basada en ruedas dentadas, pero que, además de sumar, permitía realizar restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas. Además, Leibniz fue un promotor de la aplicación del sistema binario en las máquinas calculadoras. En 1804, Joseph Schickart desarrolló un telar que se servía de tarjetas perforadas para controlar la creación de complejos diseños textiles. La misma técnica se utilizaría después en pianolas y organillos que empleaban tarjetas o cintas perforadas para almacenar la partitura a reproducir. Las tarjetas y cintas perforadas jugarían posteriormente un papel preponderante en la historia de la informática como medio de almacenamiento de información. A partir de 1822, el matemático e inventor británico Charles Babbage llevó a cabo una serie de avances fundamentales. En primer lugar, propuso la creación de la llamada máquina diferencial, cuya misión era calcular tablas matemáticas, como las trigonométricas o logarítmicas. Posteriormente, en 1830, y cuando aún no había construido esa máquina, Babbage concibió un segundo dispositivo, la llamada máquina analítica. Esa máquina sería un ordenador de propósito general, es decir, programable, y debería haber utilizado tarjetas perforadas y ser impulsada por vapor. Babbage colaboraba con Lady Augusta Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron y matemática. Lady Ada fue la primera persona a la que se puede calificar de programadora, puesto que desarrolló programas para la máquina analítica de Babbage. Entre ellos se encuentra uno que permitía calcular la secuencia de números conocida como números de Bernoulli. Se afirma con frecuencia que las limitaciones tecnológicas de la época impidieron el desarrollo de la máquina analítica. No obstante, otros investigadores afirman que el factor clave fue la incapacidad de Babbage para dejar quieta su mente. Continuamente realizaba modificaciones en el proyecto y abordaba nuevas líneas de trabajo que hicieron imposible la finalización del mismo. Así, no sería hasta 1890 cuando se llevó a cabo por primera vez una operación de procesamiento de datos de manera mecanizada. Semejante logro fue obra del norteamericano Hermann Hollerich, que previamente, en 1884, había solicitado la patente para una máquina de tabulación automática de tarjetas perforadas. El sistema Hollerich permitía calcular y agrupar datos censales y se utilizó por primera vez para realizar el Censo de los Estados Unidos de 1890. El sistema Hollerich no solo fue eficaz y económico en comparación con el anterior censo, sino que, además, permitía clasificar y separar tarjetas en base a ciertos criterios. De este modo era posible, por ejemplo, saber cuántos ingenieros había en una ciudad determinada o realizar consultas similares. Una verdadera revolución para la época. La empresa de Hollerich, Tabulating Machines Company, cambió de nombre en 1924 y pasó a llamarse International Business Machines, la IBM de nuestros días. A partir de 1893, el español Torres Quevedo publicó diversos trabajos sobre máquinas que servían para solucionar ecuaciones matemáticas. Construyó multitud de ellas, todas analógicas, para diversos propósitos como, por ejemplo, resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos. Los diseños de todas estas máquinas estaban basados en componentes mecánicos como engranajes, palancas o mecanismos similares. Esto hacía que fuera muy complicado construir máquinas complejas verdaderamente operativas. Todo esto cambiaría en 1930, cuando el norteamericano Vannevar Bush diseñó en el MIT el analizador diferencial, donde la utilización de circuitos eléctricos y electrónicos permitió llevar a cabo diseños hasta entonces imposibles. Dio así comienzo nuestra actual era de ordenadores. El analizador diferencial era una máquina electrónica que medía grados de cambio en un modelo. Contenía 2000 válvulas de vacío, miles de relés, 150 motores y más de 300 kilómetros de cables. Pesaba 100 toneladas y ocupaba la mayor parte de una gran sala. Esa máquina, no obstante, seguía siendo analógica y no digital. En 1937, el británico Alan Turing captó la atención de los científicos con un trabajo sobre los números y las computadoras, en el que estableció, desde un plano puramente teórico, la existencia de problemas que no pueden resolverse mediante computadoras, es decir, problemas que no admiten una representación algorítmica. Los trabajos de Turing resultarían fundamentales para todos los desarrollos posteriores en el campo de la informática. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países implicados en el conflicto trataron de desarrollar sistemas de cálculo mejores y más rápidos que facilitasen la decodificación de los mensajes enemigos. En 1941, el alemán Konrad Susé desarrolló una calculadora programable, la Z3, que empleaba relés y usaba internamente el sistema binario. Susé ya había construido en la década de los 30 del siglo XX dos calculadoras mecánicas, la Z1 y la Z2. Por su parte, el norteamericano Howard Eichen, en colaboración con IBM, desarrolló poco después el computador Mark I, destinado a resolver problemas de balística de la marina. El Mark I tenía una altura de 2 metros y medio, un peso de 5 toneladas y más de 750.000 piezas. Su arquitectura estaba inspirada en las ideas de Babbage y empleaba, al igual que el Z3, tecnología de relés, aunque en aquel momento se desconocía la existencia del ordenador alemán. A mediados de los años 40 del siglo XX, las válvulas de vacío se convirtieron en la tecnología preferida para construir ordenadores en detrimento de los relés. Las válvulas eran mucho más caras, delicadas y consumían más energía, pero, a cambio, eran más rápidas y silenciosas. Así, la primera computadora totalmente electrónica y de propósito general fue la ENIAC, construida entre 1943 y 1945 por John William Maseley y Presper Ecker Jr. en la Universidad de Pensilvania. ENIAC podía multiplicar 10.000 veces más rápido que la máquina de Eichen, pero aún tenía serias limitaciones. Puesto que empleaba 18.000 válvulas de vacío, consumía una cantidad de energía enorme y desprendía un calor considerable. Además, medía 3 metros de altura, ocupaba más de 90 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas. Todo esto hacía que los costes de operación y mantenimiento fueran muy elevados y, además, con frecuencia, ENIAC estaba detenida por haberse quemado alguna válvula. Por otro lado, para programar ENIAC había que alterar el cableado del ordenador y no sería hasta la llegada de EDBAC que el programa se almacenaría en la memoria de la máquina. En 1944, el matemático húngaro-americano John von Neumann, que trabajaba en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica, se percató de la importancia que los ordenadores podían tener para el diseño de armas nucleares. Por ese motivo, se incorporó como consultor al proyecto ENIAC y ECBAC y, en 1945, publicó un importante artículo que se considera en la actualidad una descripción de la arquitectura de los ordenadores modernos. Prácticamente todos los ordenadores se basan en la hoy denominada arquitectura von Neumann, pero que, en gran medida, adapta las ideas originales de Charles Babbage. Según dicha arquitectura, un ordenador consta de los siguientes elementos. Una unidad central de proceso, o CPU, que consiste, a su vez, en una unidad aritmético-lógica para realizar operaciones y una unidad de control encargada de ejecutar las instrucciones del programa. Memoria para almacenar tanto el programa como los datos que éste utiliza, memoria secundaria y dispositivos de entrada-salida. Como ya se ha dicho, todos los ordenadores hasta la fecha siguen esta arquitectura y los cambios fundamentales a nivel de hardware se han producido esencialmente en términos de miniaturización. Para lograr esa miniaturización fue crucial la invención del transistor, realizada en 1947 por tres científicos de los laboratorios Bell, William Shockley, Walter Bretchain y John Bardin, y que les valdría el Premio Nobel de Física en 1956. El transistor reemplazó las válvulas de vacío como elemento fundamental en la electrónica y su miniaturización llevaría a la revolución de la microelectrónica. Tal revolución comenzó a finales de los años 50, cuando primero Jack Kilby y después Robert Noyce demostraron las posibilidades del circuito integrado o chip. Un chip no es otra cosa que un circuito formado por multitud de componentes electrónicos que son grabados sobre una serie de capas conductoras y semiconductoras utilizando técnicas fotográficas. Esto permite, por un lado, la fabricación de circuitos muy complejos sin necesidad de integrar o soldar componentes y, por otro, niveles cada vez mayores de miniaturización. La importancia del circuito integrado en la sociedad actual le supuso a Kilby el Premio Nobel de Física en 2000 en reconocimiento a su participación en el desarrollo de dicha tecnología. Sería, no obstante, la compañía cofundada por Robert Noyce, Intel, la primera en conseguir integrar todos los componentes necesarios para un computador en un solo chip. Nacía así, en 1971, el microprocesador. Las bases de la revolución microinformática se construyeron sobre los microprocesadores de Intel y de otras compañías, como Motorola y su 6800. Surgieron así los primeros ordenadores personales. En 1975, la revista Popular Electronics ofertó un kit para construir un ordenador basado en un microprocesador, el Altair 8800. Su éxito superó con creces las expectativas de los editores y llevó a unos jóvenes Bill Gates y Paul Allen a desarrollar un intérprete de lenguaje BASIC que facilitase la programación para esta máquina. Ese fue el comienzo de la compañía Microsoft. Sin embargo, el primer ordenador personal verdaderamente asequible para el público fue el Apple II, lanzado al mercado en 1977. Cuatro años después, IBM lanzó el primer modelo de PC, origen del linaje de los ordenadores personales más extendidos a día de hoy. Por otro lado, y aunque parezca extraño, durante los inicios de la microinformática apenas había software disponible, aparte del que escribían los usuarios. El software comercial para ordenadores personales comenzó a ofrecerse hacia 1978. En esa época se consolidó Microsoft, compañía que desarrolló el sistema operativo MS2 para el PC de IBM. Dicho sistema operativo dominó el mercado durante una década hasta que, en 1990, Microsoft introdujo Windows 3.0 con una interfaz gráfica basada en gran medida en las ideas de Apple y Xerox. A finales de los años 70 y primeros de los 80 del siglo XX se desarrollaron los primeros protocolos para la interconexión de redes dando lugar, alrededor de 1982, al nacimiento de Internet. La invención de la web en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, terminaría por popularizar Internet a partir de los años 90 del siglo XX. El impacto de Internet en general y la web en particular en la sociedad actual es innegable. Prueba de este hecho es el reconocimiento que se hizo a los padres de Internet, Tim Berners-Lee, Vinton Cerf, Robert Kahn y Lawrence Roberts en 2002 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Google, una pieza clave en la web, también fue premiado por la Fundación Premios Príncipe en el 2008, 10 años después de su fundación por Larry Page y Sergey Brine. Aunque la web permitió a todo el mundo expresarse en Internet, fueron Google y el resto de buscadores los que facilitaron el acceso a esa información de forma cómoda, rápida e intuitiva, haciendo así que la web fuese verdaderamente útil. Pero si los buscadores son fundamentales para la web, tampoco podemos olvidarnos de los aspectos colaborativos y sociales de la misma. Nos referimos, como no, a la Wikipedia y a las redes sociales. Wikipedia inició su andadura en 2001, aunque los sistemas Wiki ya existían desde mediados de los años 90 del siglo XX. Un Wiki es una herramienta que permite a múltiples usuarios editar de manera colaborativa el contenido de una página web. Jimmy Wales y Larry Sanger decidieron utilizar un sistema Wiki para crear una enciclopedia empleando únicamente el trabajo de editores voluntarios. Lo que en su momento pareció un proyecto descabellado, es en la actualidad uno de los sitios más importantes de la web, con más de 20 millones de artículos. Por su parte, las redes sociales online son, sin duda, uno de los servicios con más auge en la actualidad. Aunque existen multitud de ellas, las más conocidas son, posiblemente, Facebook, creada en 2004, y Twitter, creada en 2006. El éxito de las redes sociales ha cambiado la forma de relacionarse en Internet, pero también ha tenido repercusión fuera de Internet por su capacidad para difundir información o marcar tendencias. En conclusión, tras siete décadas de historia, puede afirmarse que la informática está presente en todos los aspectos de la sociedad actual y que los sistemas informáticos son fundamentales para el funcionamiento del mundo moderno. Los ingenieros e ingenieras en informática se encuentran tras el desarrollo de dichos sistemas, muchos de los cuales eran utopías no hace muchos años. Por ese motivo, puede afirmarse que la ingeniería informática es, sin duda, un área destinada a materializar los sueños de nuestra sociedad. ¡Vamos, tapas! Ux, tapas! ¡ Sant collar! Se acustid en todo momento, como si fuera una cosa! Se acuerden las economy dejas para avanzar y mereces el trabajo entre los ases y ases por lmn. !!!! ¡Ey! Pagas! ¡Vamos, t haben, ¡zad que Black! Espanas yüz-es! F nuevos conocidos con otros sistemas realiores ¡ Peru le buscó! ожд感じas' Y, un punto inchando en parte, ¡recising la cosa como si fuera AT, pero os para creative. Gracias por ver el video.